¿Sabías que solo el 7% de la comunicación humana es verbal? Por eso es muy importante aprender a decodificar y comunicarnos bien a través de los gestos. Hoy te voy a explicar por qué es más fácil engañar con palabras que con gestos. Gracias por ver el video. Con estas herramientas y estando muy atento podrás decodificar mucho más rápidamente algunas cosas que quizá las otras personas estén ocultando y tal vez no estén siendo del todo honestas con vos.